Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El sol se ocultó luego de resplandecer durante 60 noches como parte de su gira en Latinoamérica de Hits Tour. Luis Miguel se despidió del público de México y terminó así el recorrido de fechas por países de Norte y Sudamérica. Fue una noche en la que los poblanos pudieron sentir la calidez del cantante en una velada romántica, donde la gratitud fue declarada a los fans que hicieron posible el éxito de Luis Miguel en esta gira. Un lleno fue el escenario para que el Auditorio Siglo XXI de esta ciudad fuera testigo del hasta pronto del cantante Detalle Internacional, quien nuevamente apareció con el mismo atuendo de todas sus demás presentaciones, así como también el repertorio de temas con el que pudo complacer a los poblanos. Concluir esta gira de 60 conciertos que abarcó de 2012 al primer trimestre de 2013, Luis Miguel regresará a los escenarios para los festejos de Independencia Mexicana con tres presentaciones los días 13, 14 y 15 de septiembre en el César Palas de Las Vegas, Nevada. Pero no lo cuentes, Juan Martín Aguilar, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!